Saludos amigos, bienvenidos a la verdad sobre el video ¿Por qué las damas crossfit parecen hombres? Paquete de 8 abdominales, trapecios abultados, cuello grueso, bíceps abultados, cuádriceps gruesos, estrías, hombros fuertes, resistencia insana, potencia, fuerza, etc. Uno pensaría que esas son las características de un hombre que ha estado luchando contra la gravedad durante mucho tiempo, pero los mismos rasgos se encuentran en las mujeres que hacen pull-ups para ganarse la vida. Digamos que es así, muchas atletas femeninas de crossfit parecen hombres. Son tan musculosas que la mayoría de los hombres naturales con gusto cambiarían de físico. ¿Qué tan natural es que una mujer se vea así? No mucho. Sería difícil encontrar a una mujer con abdominales en un gimnasio normal que no se vea demacrada. Para encontrar una que tenga abdominales definidos mientras está llena y musculosa, tendrá que buscar por mucho tiempo, tal vez para siempre. La definición ultraabdominal no es un rasgo femenino, independientemente de lo que las feministas socialmente diseñadas te estén diciendo. Esa mirada dura no se puede ver en ninguna parte en las mujeres del pasado. Es una novedad. Cuando lo combinas con músculos a punto de estallar, tienes una receta para preguntas incómodas. Otra característica que es excepcionalmente rara para una mujer es la parte superior del pecho. Normalmente, las clavículas comienzan a verse una vez que se alcanza un estado magro, ya que es difícil construir suficiente masa en la parte superior del pecho para cubrir el área. Este es un problema incluso para los hombres, por lo que las rutinas de pectorales incluyen inclinaciones y otros vudú con el fin de llenar el área. Sin embargo, algunas de esas mujeres tienen pectorales superiores completos combinados con poca grasa corporal y hombros 3D. Estatua perianavar de un ángel femenino. Las estatuas antiguas te dirán lo que pasa. Las personas a menudo discuten sobre la fecha de nacimiento de los esteroides. Algunos Píldora Azul todavía piensan que solo los rusos usaron esteroides antes de los años 50 y 60. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura. Las estatuas antiguas son anteriores a los esteroides. Una estatua es una forma de homenaje. Su propósito es presentar una buena imagen mientras se crea un recuerdo eterno. Los monumentos antiguos que representan a los humanos muestran nuestra apreciación incorporada por la estética corporal. Aparentemente, hemos estado deseando la definición corporal por siglos. Las estatuas de hombres y deidades masculinas son a menudo magras y duras. Están lejos del desarrollo muscular que se ve en Mister Olimpia, pero aún revelan que la masa muscular y la definición son una combinación deseable. ¿Qué hay de las mujeres? Parecen mujeres normales en buena forma. Sin embargo, faltan los rasgos crossfit. No hay deltoides 3D, abdominales definidos o trapecios capaces de doblar el acero. ¿Por qué? Si le preguntas a las falsas feministas, probablemente dirán que las mujeres fueron reprimidas y encerradas en la cocina, lejos de los gimnasios de la vieja escuela. Obviamente, eso es absurdo. Las estatuas muestran a las mujeres en un manto femenino, como se supone que deben ser. La cualidad principal de una mujer es ser una cuidadora en lugar de una amazona obsesionada con sus abdominales y la proporción adecuada de testosterona y estrógeno. Por defecto, las mujeres están diseñadas para ser más suaves, gordas. El aspecto duro es algo nuevo para ellas, algo tecnológico o más que natural. La obsesión por hacer que las mujeres parezcan hombres. El sector del entretenimiento ha estado mostrando una tendencia peculiar. Se impulsan las cualidades masculinas dentro de las mujeres. Las mujeres a menudo juegan roles masculinos y se retratan como hombres. Un ejemplo clásico sería la serie de televisión de la policía, donde las mujeres arrestan a tipos enormes y actúan al mismo nivel que los hombres. Lógicamente, eso es una tontería. Las mujeres y los hombres deberían ser iguales, pero no pueden ser iguales. En cada deporte hay una división entre hombres y mujeres, porque los hombres son más fuertes, más rápidos y más eficientes y, en general, mejores en todo. Lo observé cuando estaba patinando. Era extremadamente promedio, pero incluso las mejores mujeres del país eran novatas totales en comparación conmigo. Las mujeres no pueden operar al mismo nivel que los hombres, especialmente cuando hay requisitos físicos significativos. Esto no es una división o desigualdad injusta. Es solo el curso natural de los eventos. Esto me dice que cuando las mujeres comienzan a parecer hombres, están ocurriendo graves cambios hormonales. Pero, ¿qué pasa con el avance en nutrición y entrenamiento? Algunos creen que la gente moderna está mutando gracias a las máquinas Hammer, Strength, la sentadilla 5x5 y las proteínas en polvo. Lamento informarle, pero esos elementos no pueden desencadenar los cambios que se manifiestan ante nuestros ojos. Ninguna cantidad de entrenamiento puede convertir a una mujer en un hombre. Ninguna cantidad de levantamiento puede convertir lo natural en antinatural. Crossfit puede ser extraño y poco ortodoxo, pero no es una excepción a la regla. Cuando digo que ningún entrenamiento puede convertirte en mutante, lo digo en serio. ¿Avance en nutrición? Eso es una buena broma. ¿Realmente espera que crea que los huevos en forma de polvo son la razón de los nuevos estándares musculares? ¿O tal vez son los multivitamínicos? Obviamente, eso es simplemente ridículo. Los suplementos son alimentos en una forma extraña. Por lo tanto, son tan efectivos como la comida en el mejor de los casos. Pero les hacen test antidopaje, hermano. Pueden pasar las pruebas de orina o lo que sea, pero no pasan a prueba de la multitud. Además, todos sabemos que hay muchos atletas profesionales que han estado usando entre comillas productos durante años, pasando pruebas con mucho éxito. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.